Estamos listos para traerles toda la acción, acompañado por nuestro compañero de broadcasting, Stuart Robson. Y no podemos esperar por este uno comenzar, con una justificada causa. Esos amigos de fútbol contra los Raptors. Sí, gracias como siempre, Derek. Tenemos dos buenos equipos aquí, así que estoy anticipando un buen juego. La atmósfera está eléctrica dentro del estadio antes de la kickoff. No se metió. Ni siquiera vas a meterte, Margot. Siempre se me sale un gallo cuando voy a gritar. A ver, no se me sale un gallo. ¡No me hagas! 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 Cuando el equipo está subiendo, alguien puede acceder. Pero vamos a dar un saludo. ¡No me hagas! 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 Y con eso, el ataque fizzle explica. Los Raptors no pueden retener posicion. ¿No será que lo están haciendo a Drede? Lo están haciendo a Drede, bro, esa cosa, eh. Díganle, díganle, díganle. Hay que hacerle para atrás, ¿no? ¿Para atrás, para atrás? ¿O qué? ¿Todos? No, no, ya no, ya no, ya no, bro. No se puede, no se puede. Ya pasaron los 10 minutos. Eso fue a Drede, a mí se me hace, bro. Es que estos guys se la saben. Qué buena. No, bro. Es trampa eso, eh. Yo ya había dicho. Yo ya había dicho. Es que está este Rubén ahí. Eh, ¿por qué no...? Pues pónganse más al tiro, tú, Ulises. Ponte más al tiro. No, ahí está. Me puse defensa central, bro. Ya me puse defensa central. Concéntrense, concéntrense, concéntrense. Sí, ya... Leo, baja más, Leo, baja más. Leo. Ya. Oh, no. Baja más, baja. Espérate, Marcos. Vamos, nos ayuda. Menos correr. Correr. Atrás, chicha, si no puedes. No, Leo. A ver, me ayudó, bro. Es que te encerraste tú solo, chenguita. No, hombre, bro. Ahí tenías conmigo. Los van de más corro. Ya, bro. No, así nos lo ponen más complicada estos cuartos, eh. Y scope for them to produce something exciting. Está bien, está bien. Marcos. Ya, ya. Inna no está aquí. Hombre, Tulio. Ya estaba la escalera, Tulio. Ya estaba la escalera, Tulio. Qué bien Chalino, eh. Qué bien Chalino, eh. A ellos también se le salieron. Se le salieron varios. Y el peligro todavía está en marcha. Inna. Ya, ya, ya. Bueno, Red, para poner un fin a ese ataque. Oh, super piece of play. Aquí. Ahí con Tulio. Tulio, bien. Oh, y una perfecta bola. ¿Cómo es esto? Otra. Ahí está. Oh, man. No, ya no se puede ir. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Stay that way. Aquí, primer palo, eh. Primer palo. Baja, 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 baja. Y ahora la entrega. Y por cabeza, la para atrás. Si tenías atrás. Ahí bajen. Ahí, ahí. Para el medio. No se vayan los tres. No se vayan los tres. Tengo uno en medio. Uf. Ese vato. Fíjala arriba Marcos. Ricky, no bajen mucho. Ocupamos que ayuden a retener la bola ahí. Presionen, 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 presionen. Sí, es lo que estoy diciendo. Que tiene Nani. Fue lo que les ayudó a mujeres gordas. Chance to play it in. And with that, the attack fizzles out. Emilio. No. No. Lo debo hacer mal. No. Le iba a dar a Caki, si. Edgar, me hace medio. Edgar, maza en medio. Edgar, maza en medio. Ahí el lero ¿Qué fue? Ya me iba a caer Mándale hasta arriba Hasta arriba a veces Muévete Ricky Ricky muévete para la banda Para la banda Mándalo chenguita Mándalo 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 No, pero no Tienen portero No, no tienen seleni Bueno Quitamos el medio Ulises Ahorita voy Cámela Cámela Pídela Trás Pídela Trás Porque ahora no la pidieron Arriba Edgar Arriba Edgar Pídela Mándalo Bueno bueno, no han creado mucho en este momento, pero los fans saben que esta es una oportunidad de tomar la lead no es tan fosso en cerrar sus líneas qué vital intervención oh, una muy buena cabeza, pero no va a pasar por eso los que cabezan, bajen los que cabezan los que cabezan, bajen los que cabezan trying to pick out a teammate bueno, Marcos problem not completely solved que malo, que vato tan malo como la fallo ya, tú sensabas que los objetivos vienen están tan cerca ahora que estaban solos se lo estoy pensando Marcos, ahí está tranquilo Marcos oh, ven Marcos, que no se suman los cuatro vamos más apoyo abajo si, si, si se están llenando todos a correr pues si yo soy delantero que traes ya sé pues pero ayudo un poco nada más no te vayas a correr pues si estoy bajando más como poste no, yo digo como poste no digo como delantero como poste aquí bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno es que tenemos dos menos no se abran tantos júntense un poquito más y a la hora de la corrida escalónense Marcos tú te vas para arriba y que lo peor es que estos cuatro están hasta abajo esto es para para ganarse no les acomodaron bien gacho eh si, pues no traemos a los defensores están ya a la mitad o no? si con pena no se les puede decir nada? para que se grabe para mirar si bro no se le podrá decir que sacó a 2-0 entrando? no no, ya no manches están bien abajo estos guys tenemos que ganarles no, es que son malos nada más que no se esperen es que no se vayan corriendo todos no, es que tenemos tres menos no manches en la segunda half incluso Steven aquí tiene tan poco que elegir entre los tres van a jugar al centro eh comprensivamente lucha manos y dos ya viste la que falló en el poste buenas revista ir a la Marcos pídanla es que ves lo que te digo ahí está súbanse súbanse llévatela ahí tienes en medio bueno ya dale 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 brincalo aquí está bien bueno, bueno, bueno ahí Ricky ganó para atrás, Ricky, para atrás para atrás tulio abrola, abrola ya, ya te vi recortalo, haz algo diferente buena déjale a Marcos ya pégale ahí te va déjale tírale bro nooo no 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 bueno, leo otra otra Otro, otro Marco, detrás Atrás, atrás, atrás Milio Milio, mandala Oh, lovely weighted ball Y él se saca Y él se saca de camino Y él se saca Aquí, Ulises No, Ulises Leo No subas, Ulises, no subas No subas No subas, se están desacomodando No, no, pues pásala Que la quiero mandar, entiende Cuadro, ya Ah, madre Háganse para atrás Háganse para atrás, Edgar y Ulises Sí, pero nomás estás como tonto ahí Sí, la están regando Pero estás como un tonto Sácala de ahí No hay nadie No tiene salada detrás No tiene salada detrás Pero, ¿por qué se adelanta? Ah, madre ¿Cómo regalan ese gol? Yo no estaba adelantado, bro Ulises estaba adelantado Sí, estaba adelantado Sí, estaba adelantado, bro Yo no estaba adelantado O sea, yo estaba perdiendo Bro Yo estaba atrás, pero Por la derecha Les grite un montón de No, les grite un montón de veces Ya sabes que, bro Ya sabes cómo sonísse, bro Le encanta delante Sí, bro, pero ahí tenías opción Sí, pero te podías mandarla para arriba O sea, pareciste un tonto Que me la van a interceptar Ya los tenía en frentes Ya los tenía en frentes No, bro, están no solo ahorita Ya, cállate, Tulio Puedes hacer cuatro Puedes hacer cuatro Puedes hacer cuatro Hombre ¡Qué chafa! Sí, qué chafísima Se vio chafísima Sí, ajá O sea, como si Ajá Ajá, exactamente Como si necesitabas que estuvieran ahí Toco va a rebotar, entiende ¿Y eso qué? La sacabas de ahí Madre La madre Ahí está, ahí está la, ahí va a estar la repetición Sí, es un gol, es un gol Ahí está Edgar, ya, bro Marcos, estás muy abierto, bro Marcos Ahí está Tulio X A very effective Milio Híralé, ahí está el gol Hijo de su madre Mancha, bro Dale, dale, concentrado ¿Quién puede hacer? Struggling para salir de la calle Ahí está Ahí está Bueno, 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 bueno Joder Bueno, 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 bueno Oh, they're excited Bueno, leito Te metiste bien, bro No, no, no Sí, ya, cállate, Tulio O sea, no tenía nada que ver que Ulises Y que Edgar estaban arriba De todos modos, ellos tienen que estar atrás, Marcos Sí, 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 dale Sí, dale, dale Sí, mira No, es que sí estaban adelantados, yo vi Pero, o sea, pero eso no tiene nada que ver Con ese pase, Chafa No hiciste nada Ya, pues, ya Oh, beating his opponent with ease Por la banda, va a entrar, va a entrar, va a entrar Una oportunidad de borrar su cabeza From this corner situation Tranquil, contragolpe, mándenme, bro ¿Para alguien se va a entrar al final de esto? Sacala, sacala, sacala hasta arriba, ya Ya Vetele, vetele Vamos, vamos Tenemos tiempo, muchachos Tenemos tiempo Tranquilos, tranquilos Tulio, separa Métete tú, Marcos, métete tú, bro Métete al área Es lo que te digo Milio, entiende No, no lo pasa Ahí me tenías Logo, logo de primera Ahí, ya, Marcos Baje, 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 baje Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Venga, venga Milio Buena Tranquilo, bro, tranquilo, tranquilo Aguántalo, aguántalo, aguántalo Espera usted Espera usted que ya cuando lo fuera a pasar, bro Estoy, Emilio Buena Tienen que ayudar, bro Ahí, tranquilos, tranquilos, tranquilos Espérame Dale, dale Se me está trabando Es que se me está muy lento el mono, entiende Yo lo conozco Tranquilo, tranquilo, tranquilo Conduce, conduce, conduce Oh, otra vez Ahí está Vamos, Rick No, Edgar Tranquilo, Ulises Tú vete, Ulises Tú vete Tú vete Bueno, Emilio Corre, corre Ya, ahí está el gol Tranquilo, bro, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Marcos No se suban, no se suban, Edgar y Ulises No se suban No se suban Sí, yo tampoco Dale Marcos Pati Abra, abrila Abra Abra No se suban No se suban Si, era para Leo O para la otra banda Ay, bro, dame la mí, bro No se suban Uy, ya bien cansado de los monos Debe tomar la lead aquí Y ellos ¡Ay, no manches! ¿Por qué no me la pasan? No puede ser Eso seguramente será decisivo Astonishing drama Y fíjate que sentí que esto iba a pasar Porque es una la que tuvimos Y luego regresa al revés Si no lo aprovecha, gana So there we have it 2-1 Te le iba a mandar por arriba, bro Pero El refiere ha instrucido al cuarto oficial Presiona, 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 presiona Por todos Ahí están Vamos Pásala Última Ahí está, eh Ahí está Leo Tachis Hala Hijo de su madre, no es cierto Todos, todos, todos Todos, todos, todos Mándala bien, Tulia Primer palo Si ves que está solo No Está primer palo No, no Si ves que está solo Que no la mande Tulia No sabe mandarla